Bienvenidos a nuestro canal de YouTube. Soy Jingjing. En 2005 hemos empezado nuestro proyecto dedicado en tés. Disponemos una tienda de tés y una tetería. Soy Ambrosianese y ahora estamos en la tetería que es donde servimos el té. Aparte también realizamos la ceremonia del té tanto de China como de Japón. Y aparte pues realizamos actividades y talleres alrededor de la cultura del té. Si también queréis ampliar vuestra información podéis acceder a nuestro canal de YouTube. Allí encontraréis más actividades relacionadas con el té, sobre la preparación, sobre nuestros viajes a las plantaciones de té a visitar los productores y también sobre las recetas relacionadas con el té. Un buen té, una buena preparación. Un té, una experiencia.